La cajita ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto años? Eso es. ¡Pero eso es mucho tiempo! ¿Y las bolsas que utilizamos? ¿Cuánto? 30 años, por lo menos. ¡Más de vida! ¿Y las pilas? Sí, las pilas también, muy importante. Esto contamina mucho. Pues las pilas pueden llegar a contaminar 267.000 litros de agua. ¡Más de vida! Y los de Mercurio sobre todo contaminan 600.000 litros de agua, es como todo esto lleno de agua. ¿Y los móviles? Sí, los móviles también, todo, todo. Entonces hay que ponerlo cada cosa en su lugar. Por eso en mi colegio hay recipientes para separar los móviles y las pilas. Digo, ¿y cómo me abuelo cuando va a hacer una pesca nada? Si están todos los peces muertos y todo contaminado. Claro, no, 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 no. No, 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 no. Pues yo no traigo la solución. Ah, ya sé. ¿Qué vamos a hacer? Pero necesitamos voluntarios. ¿Algún? Sí, hay una, muy bien, también, otro por ahí. ¡Uy, otro voluntario! Mira, que hubiera sido voluntario. ¡Uy, otro voluntario! ¡Uy, otro voluntario! He traído, curiosamente, los recipientes, papel y cartón, plástico. ¡Oh, muchas locas ahí! ¡Ideo! No, todo, 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 todo. ¡Venga, vamos a conseguirlo! ¡Venga, vamos a conseguirlo! ¡Venga, vamos a conseguirlo! ¡Venga, vamos a conseguirlo! ¡Venga, música más, vamos a ver! ¡La espina en la mano! ¡Eso! ¡A ver, ¿qué vamos a ponerlo? ¡¿Dónde la tomano?! ¡A ver, el chacón! ¡Miren el chacón! ¡Miren el chacón! ¿Esto? ¡Miren, todos bien no te lo ponéis, si no lo vayáis a poner en el chacón! ¡Espacito, eh! ¡Miren, ya está! ¡Muy bien, venga! ¡Venga, vamos a conseguirlo! ¡Al marzo! ¡Arparita! ¡A ver, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Miren! ¡Ahí, acabe! ¡Mira con la cable! ¡Muy bien! ¡Mucho, seis puntos! ¡ spent muy bien, ha aprendido! ¡¿Estás mirando súper bien! ¡Estás aprendiendo muy rápido! ¡Estás bien! ¡Usted está me dando idea! ¡No te va meto, jeje! ¡ 잘못EE! ¡Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo! ¡Les por hecho! ¡A ver, ellos tienen un tiempo! ¡Venga! ¡Venga! ¿Dónde está? Lo de la comida en un lugar A ver, un empate Bueno, ¿no es esto? ¿Dónde está? Esto es en la zona Nosotros vamos a equivocar Muy bien ¿Posotros le trae clases en nuestra casa? Bueno, ¿y cómo vamos a aprender todo esto, profesor? Pues podíamos aprender la tanto ¡Uy! ¡Que me encanta cantar! ¡Que me encanta! ¡No, no, no! ¡No te loco! ¡Claro! Momenta, pero primero hay que saber que vamos haciendo todo esto. ¿Sabes a qué podemos hacer? En primer lugar, reducir. ¿Cómo? Hay que utilizar pocas cosas. ¡Re-du-ci-ir! ¡No, no! ¿Cómo es reducir? ¿Cómo es reducir? ¡Bien! Bueno, ya tenemos una parte de la canción, ¿eh? Reducir. Que no quieras, no puedes ganar. Si trae alguien que no tiene nada para jugar. Reducir, utiliza, invertir. ¡Oh, my! ¡Vamos! ¡Y no olvides un reciclado! Se apaga las botellas y las ganas de aluminio. Se apaga el plástico y las que son de río. Algo de los pelones y sobrevistas y cantos. Y lleva a todos estos centros de recolección. Reducir, utilizar y reciclar. Reducir, utilizar y reciclar. Reducir, utilizar y reciclar. El planeta Tierra tendrá la felicidad. ¡Vamos! Reducir, utilizar y reciclar. Reducir, utilizar y reciclar. Reducir, utilizar y reciclar. ¡Así es como puedes reducir! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!